vamos a ingresar en la piedad michoacán a lo que era el panteón antes haciendo pues aquí grabando un vídeo no vamos a ver miren lo que dice aquí parque josé maría morelos la piedad michoacán noviembre del 85 pero pues obviamente es como era antes un panteón este tiene más tiempo ahorita vamos a ver las las tumbas más antiguas vamos a ver y Gracias por ver el video. Esta era una casita, me imagino, como que era como de velación, pienso yo. Ahorita vamos a mirar las demás, las que quedan, pues era. Ahorita. Ahorita. Esta era como otra lápida de las antiguas, ven como está de grande. Miren, acá está una, esta sí tiene fecha. Dice José, Josefa, Tero, mil ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco. Vean cuánto no tiene esta lápida de tiempo. Vamos a ver otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita. 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 Ahorita.